¿Qué es la justicia que más impacto causó entre los profesionales del derecho? El mes de agosto, a partir del día 11, del 11 al 31 de agosto, para las actuaciones judiciales. Hay que recordar que el mes de agosto de siempre ha sido inhabil y la justicia ha parado absolutamente, no computando plazos ni desarrollándose vistas judiciales, excepto de los procedimientos urgentes que así expresamente lo establecen. Pues bien, resulta, y en este programa lo dijimos, que aquel pacto de justicia en cuanto a la aprobación por el Parlamento el 13 de mayo siguiente, pues como real decreto ley que es, tiene que ser convalidado en un plazo de tres meses. Y se ha comenzado ya esa tramitación de convalidación a través de la correspondiente proposición de ley, propuesta de ley, para finalmente ser aprobado en septiembre, 21 de septiembre máximo. Concretamente, el 21 de julio se aprobó dar el curso legal de convalidación a esta medida. Estamos ante un nuevo pacto de justicia. De hecho, todos los partidos, incluso el del Gobierno y los de la oposición, se han congratulado de sacar adelante lo que ellos llaman un nuevo pacto de justicia. Concretamente, el señor ministro ha dicho que la aprobación de este proyecto de ley demuestra con claridad que los diferentes grupos políticos podemos entendernos en el objetivo común de modernizar la justicia para servir mejor a los ciudadanos. Recordemos en anteriores programas, de esta misma sección, cuando hablábamos de que pactar sobre justicia era una iniquidad. No se puede pactar sobre lo que es justo o no, ni sobre la Administración de Justicia, menos aún cuando la manejan los partidos políticos. Y la mera existencia de un Ministerio de Justicia, que hace depender a la organización judicial del presupuesto del Ejecutivo, es absolutamente imposible que sea compatible con la democracia y con la independencia judicial. Esto se ha puesto de manifiesto en este caso, porque se nos ha vendido esta habilitación del mes de agosto como la solución a todos los males de la justicia. Cuando, en realidad, en esa norma que ahora se aprueba, lo que se señala, aparte de la habilitación, es que, sin embargo, las vacaciones judiciales por parte del personal funcionario se podrán coger conforme habitualmente era así. No les obligan a trabajar, en definitiva, el mes de agosto. ¿Qué ocurre? Que en la práctica no se está señalando en el mes de agosto ninguna actuación judicial. Ha quedado absolutamente en papel mojado. En efecto, concretamente, el Consejo General del Poder Judicial, dependiente del poder político, del que dependen 5.347 jueces y magistrados, el Ministerio de Justicia, del que rige la vida judicial de los 4.320 secretarios judiciales, ahora llamados letrados de la Administración de Justicia, la Fiscalía General del Estado, que es el alto mando político de los fiscales, de los 2.553 fiscales de plantilla, y también las 12 comunidades autónomas con las competencias transferidas, vienen a señalar y han dado órdenes de que se organicen como todos los años, es decir, en cuanto a sus vacaciones y en cuanto a los señalamientos correspondientes. Es decir, el gran pacto de la justicia ha quedado en absolutamente nada. Tan es así que incluso a la hora de la correspondiente propuesta de ley se ha admitido una enmienda de un grupo parlamentario, ahora no sé cuál es, no sé decírselo exactamente, mediante la cual se eliminaba la inhabilidad del mes de agosto. Demasiado tarde, puesto que esta ley será aprobada con toda seguridad el 21 de septiembre, cuando agosto ya ha pasado. Estamos ante un absurdo pacto de justicia que prescinde de las necesidades o prescinde del conocimiento del orden judicial en cuanto a su propia organización interna. Esto, este sin Dios, esta absoluta locura, no habría tenido lugar si en vez de tener un Consejo General del Poder Judicial elegido por los partidos políticos, un Ministerio de Justicia elegido por los partidos políticos y un Fiscal General del Estado elegido por el Gobierno directamente, así como unas transferencias a las comunidades autónomas en materia de justicia, tuviéramos un órgano rector de la justicia auténticamente independiente, como don Antonio García Trevijano le llamaba al Consejo de Justicia, elegido por todo el orden jurídico para el Gobierno y la Administración de la vida jurisdiccional. Y no solo jueces y magistrados, sino también naturalmente abogados, procuradores, personal del juzgado, médicos forenses, catedráticos de la Facultad de Derecho, notarios, registradores y, en definitiva, todos los técnicos del derecho que actúan no solo en órganos jurisdiccionales, sino también de manera extrajurisdiccional. Así no tendríamos una locura como esta supuesta inhabilidad del mes de agosto, este año, que lo único que ha conseguido y está consiguiendo es tener pendiente a todos los profesionales libres, por eso estamos con corbata en el mes de agosto y con chaqueta en el despacho, esperando que nos notifiquen cualquier cosa, porque los plazos efectivamente corren. En lugar de hacer, como en cualquier empresa que cierra en una temporada, que es dar vacación a todos los miembros de esa empresa, a toda la plantilla, de tal manera que desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto se encuentre cerrado, naturalmente, excepto las urgencias y los procedimientos que existen declarados como urgentes y que no se empiecen a haber vacaciones y menos personal de los juzgados y tribunales en las sedes jurisdiccionales funcionando a medio gas desde mediados del mes de julio y hasta mediados del mes de septiembre, notificando, eso sí, a todos los profesionales y corriendo los plazos como estamos diciendo. En consecuencia, estamos ante una nueva evidencia de lo que significan los pactos de justicia de los partidos políticos en cuanto a la vida rectora de los juzgados y de los tribunales. Gracias por ver el video.